Gracias a todos, bienvenidos a la 27ª edición de la fiesta de la Vendivia de Navarra, organizada por la Cofradía del Vino de Navarra. A continuación, intervendrán don Andoni Lacarra, el alcalde de Olite, el presidente de la Cofradía del Vino de Navarra, don David Palacios, y cerrará el acto la presidenta del Gobierno de Navarra, Ushue Barcos. Gracias, venimos aquí y además encantados de hacerlo, aquí la primera recepción en nuestro ayuntamiento, que considero que es una casa de todos y de todas. Nos reunimos aquí en tomar una buena copa de vino para dar el pistoletazo de salida, bueno, este año no es tal, porque se ha adelantado un poco la campaña a esta temporada de Vendivia. Bueno, por comentaros, como todos ya sabéis, Olite está arraigado al mundo de David desde la estructura del vino y a través de esto conseguir otro tipo de turismo, ¿no? Comentar, promocionar otra manera de hacer turismo. Son actualmente unas 60 ciudades en las que estamos ahí metidos trabajando de toda España y de toda la Cofradía del Vino. Consejera de Desarrollo Rural Isabel, alcalde de Olite Andoni, demás autoridades, compañeros cofrades, muy buenos días y gracias por venir a acompañarnos en esta XXVII Fiesta de la Vendimia. 27 años son ya los que la Cofradía del Vino de Navarra viene organizando y desarrollando la fiesta de la Vendimia, el inicio de lo que es la Vendimia de Navarra. El tiempo transcurre muy rápido, ¿verdad? Que se ha pasado tan un año sin ganos cuenta, ¿no? Hace así un parpadeo cuando nos volvías a recibir, Andoni, te lo agradezco ya, esa disponibilidad siempre del alentamiento de Olite, de su alcalde a la cabeza por abrirnos las puertas a la Cofradía del Vino y a todo lo que tenga que ver con en el mundo del vino. Gracias también al Gobierno Navarra por ese apoyo y por ser siempre incondicionales hacia el vino. No os voy a pedir nada, simplemente ese compromiso y esa sensibilidad hacia el vino. Hoy beberemos un poco más. 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 Una moderación contenta. A lo largo de todo este fin de semana. Y nos gustaría saludar también al pregonero de la Vendimia de este año que una vez más en torno al pregón nos reúne, esta fiesta de la Vendimia, reúne la realidad del vino y todo lo que le rodea con diferentes estamentos y realidades sociales de Navarra. En este caso la Universidad Pública y es por lo tanto un verdadero honor. En años anteriores hemos tenido honores igualmente y actualmente disfrutables. Quiero empezar por agradeceros la fiesta de la Vendimia y el que podamos estar hoy aquí. Quizás es que es la que es la que no se está en esa fruta, porque cauto a la de la Oso Jai Bersia, a Oso Jai, es agurax Juan, nazarruaren historia, nazarruaren Eusitero Juan, y apretizartearen en la vida. Verás, gusta garaía de lo que hubo, y gusta garaía de lo que hubo, decía tiempo de Vendimia. Tiempo de Vendimia que, no sé si compartís la depresión o compartís. Tiempo de Vendimia. 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 Tiempo de Vend ¡Gracias! 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 A continuación, como estáis viendo, estamos llenando la misma mañana y que nos traen sus cestas los jóvenes vendimeadores. Están pesando las uvas ahora mismo los jóvenes Sergio Abaurrea y Carlos... ¡Gracias!